y que hola mis cracks tenemos un nuevo vídeo para este canal mis cracks y es que estamos hablando del nuevo simulador para móviles el truck simulador europa 3 si ustedes están conmigo cracks van a opinar lo mismo creen ustedes que este sería el euro truck simulador 2 pero para teléfonos déjenlo aquí en los comentarios si creen lo mismo para mí este es un simulador que trae unos gráficos cracks excelentes los vídeos que van a estar viendo aquí a continuación son ya del juego y aquí les voy a estar mostrando el nuevo sistema de lavado que ha publicado la compañía desarrolladora de este grandiosísimo jugador pero antes que todo quiero decirte que si son en el canal suscríbete activa la campanita y deja tu buenísimo like cracks que es totalmente gratis voy a saludar a esas personas ahorita saludos a geyser a ángel a elmer ramos a juan llana a nicolás a android community a john tv a ignacio herrera a denis pineda a elbert colqui a sandra a ram jose ramón a juan que maldonado a víctor games y anónimos 17 cracks si ustedes quieren que yo los salude es totalmente gratis sólo tienen que comentar aquí crack salúdame y yo lo voy a estar seleccionando para el siguiente vídeo cracks y es que la compañía desarrolladora de este grandiosísimo simulador el truck simulador europa 3 publicó este nuevo vídeo hoy en su página de facebook aquí lo van a estar viendo a continuación y es que este sistema de pues lavado de camiones ustedes pueden ver aquí el camión está totalmente sucio cracks y ustedes juzguen los gráficos que trae este grandiosísimo jugazo porque digo yo que sería el ets 2 para móvil sólo miren los gráficos y el sistema que no todos los juegos más reconocidos para móviles traen este tipo de sistema de lavados el del world truck driving simulador está desarrollando este sistema aún no sabemos yo le voy a estar trayendo vídeo también y miremos aquí cracks pongan atención al vídeo este sistema de lavado o sea me impresionó miren los gráficos también porque yo opino mi esto y si usted opinan lo mismo cracks déjenlo aquí en los comentarios bueno este sistema es como por decirlo así una oficina en donde expresamente lavan camiones o tienen lavado de autos aquí llega el camión y sólo se empieza a acercar y hay un sensor donde pues se identifica que hay un peso y empieza a lavarse cracks como ustedes pueden ver totalmente cuando le empieza a caer lo que es el sistema el agua el camión empieza a dar diferencia cracks o sea de donde está lavado a donde está limpio si ustedes pueden ver en la parte derecha y se mira la opción en donde pues se nota donde va lavando y la parte que está limpia y la parte sucia ustedes pueden ver ahí y este es uno de los vídeos que nos han compartido estos son uno de los primeros vídeos que nos han dado a conocer lo que son los desarrolladores de los muchos cracks que nos van a dar a conocer de las funciones que va a traer este nuevo juegazo el truck simulador europa 3 hay que estar pendientes y mis cracks yo les vengo a dar lo que ves en una una como les podría decir una recomendación que empecemos lo que es a dar peticiones a estos desarrolladores no sé ustedes qué tipo de camión quieren para este grandiosísimo simulador no les digo de que lo van a hacer vamos a hacer una petición a ver si contestan los desarrolladores y toman en cuenta lo que los de los que los usuarios quieren para este grandiosísimo juegazo así que les invito si ustedes tienen algún simulador o perdón algún camión en especial que quieren de que desarrollen escríbanos aquí sin ningún tipo de problema yo voy a estar leyendo los comentarios voy a redactar un mensaje y les voy a hacer esta petición a lo que son los desarrolladores guanda software que ya me contestaron unos mensajes pero espero de que me sigan contestando cracks así que no duden en dejar algún tipo de recomendación como decir qué tipo de ruta si quieren rutas de calle de tierra que me imagino por el sucio de que están implementando ese sistema de rutas de calle de tierra me imagino no nos han mostrado nada pero por el tipo de sistema de sucio cracks creo de que pues es posible de que hayan sistema de calles de tierra así que pues si ustedes tienen algún tipo de recomendación para este grandiosísimo juegazo cracks déjenlo aquí en los comentarios yo lo voy a estar leyendo voy a estar redactando un mensaje y lo voy a mandar a lo que es los desarrolladores de este grandiosísimo juegazo así que si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte activar la campanita dejar tu beneficio en un like cracks esto ha sido la información en cuanto al truc simulador europa 3 y no olviden de que suscriban se acción la campanita hasta luego los quiero mucho y cuídense